8 de marzo, San Juan de Dios. Estuvo de soldado, y la Santísima Virgen lo salvó de ser ahorcado, pues una vez fue puesto de guardia en una bodega y los enemigos se llevaron todo, por lo que fue condenado a morir ahorcado. Juan se encomendó con toda la fe a la Madre de Dios y logró que lo perdonaran, y así dejó la milicia. Llegó a Granada, España, y vio a un niñito muy pobre y muy necesitado. Aquel niño era Jesús, quien le dijo, Granada será tu cruz, y desapareció. Se confesó con San Juan de Ávila, se propuso de penitencia hacerse el loco. Empezó a deambular por las calles de la ciudad pidiendo misericordia a Dios por todos sus pecados. La gente lo creyó loco y empezaron a atacarlo a pedradas y golpes. Lo llevaron al manicomio y los encargados le dieron fuertes palizas, pues ese era el medio que tenían en aquel tiempo para calmar a los locos. Ellos notaban que Juan no se disgustaba por los azotes que le daban, sino que le ofrecía todo a Dios, y al mismo tiempo corregía a los guardias y los llamaba la atención por el modo tan brutal que tenían de tratar a los enfermos. Pronto salió y alquiló un hospital en el que se dispuso a atender a todos los pobres y enfermos por el resto de su vida. San Juan de Dios, ruega por nosotros.